Tengo los muertos dos aquí ¿Quién quiere que se los muestre? Uno sin cara, otro sin pie Todos muertos para siempre Elija usted en cual De todas ellas se puso a pensar Tengo los llantos dos aquí Como una llovita fría ¿Cuál es la muerca que le hará? La de su espectro, la mía Elija usted en cual De estas muertes se puso a llorar ¿Cuál es la muestra? 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 Amén. Acá la calle con hambre, cuantas veces tendré que morir para ser siempre yo. Y a este que muere tranquilo, después de asesinar sin saber, y ríe en su casa. Con el cuerpo limpio de muerte, solo con tu propia muerte, pequeña trivia, en su espalda. Amén. 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 Amén.